Partidazo, loco. Partidazo. Un partidazo, loco. En el centenario. Uruguay, Perú. Fecha 17. Eliminatorias clasificatorias con Mebol. Qatar 2022. Partidazo. Se define en los últimos 12 minutos. No hay mucho que decir. ¿Hablar de fútbol para qué, loco? Si este es un partido de temperamentos. Pero es un partidazo. Una confesión de mi parte. Me cago de miedo. Me cago de miedo, loco. Me cago de miedo. Me cago de miedo porque la tenemos ahí, loco. Tenemos la clasificación ahí, ahí, ahí. La tenemos ahí servidita. Partidazo. Partidazo. Los uruguayos la tienen clara. Saben que Perú es un gran rival. Es un enorme rival. Para la penúltima fecha. Fecha de clasificación para Uruguay también. Cosa curiosa. Me cago de miedo. No lo puedo negar, loco. No lo puedo negar. Me cago de miedo. Pero no tengo la menor duda de que se trata de un partidazo. Pero un enorme partido. Una monstruosidad de partido, loco. Pero es que este partido es una locura. Es una locura. Le da de comer a uno o le da de comer al otro. O quizás a un tercero por ahí o a un cuarto. Pero se trata de un partidazo. No puedo decir que lo vamos a empatar o que lo vamos a ganar. Vamos por el triunfo, por supuesto. Pero un empate, loco. Un empate. Un empate. Pero prepárense. Porque ese niño... Puta madre. Un partidazo. Enorme. 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 Mar de Grau. Mierda. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Vamos que ganamos, carajo. Vamos que ganamos, mierda. Arriba, Perú.